¡Vamos! Increíble, agradecerle a todo mi equipo, a mi viejo Achino Martínez, a José Tito Lingeri, a Pepe Michelli, a los sponsors, a todos los integrantes, porque la verdad que el esfuerzo es muy grande, se llevó el equipo a Recifes y sabíamos que, bueno, que íbamos a tener que trabajar mucho para contrarrestar los vaivenes parlamentarios. ¿Qué cambió el auto de la serie a la final? Mi viejo hizo unos pases mágicos que me lo dejó muy bien balanceado, esa tremenda idea de cola que tenía se mejoró. Nunca tan vigente de aquello que las carreras se terminan cuando se baja la bandera cuadro, ¿no? Totalmente, ni hablar, las carreras hay que correrlas. Después de la serie, ¿para cuánto firmabamos? No, con un quinto puesto estaba contento. ¿Por eso? Sí, sí, pero cuando salí a la grilla, lo tanteé y le digo a mi viejo, pa, está de trompa, le digo, pero tracciona mejor, me parece que va a ser muy bueno. Y dicho y hecho, se fue balanceando solo el auto, que es lo que apostábamos, con las vueltas se vaya equilibrando en su balance, y terminé teniendo un ritmo bárbaro, una linda mañora, el momento justo, un poco de suerte también y se dio. Dice que cuando los autos están más cerca, uno le toma más cariño, quizás esto de que esté todo en casa, en Arrecife, tiene un valor especial, ¿no? Sí, sí, porque soy dueño de equipo, no es lo mismo que ir y correr para un equipo. Es especial por mi viejo, porque sé el esfuerzo que hace, por los chicos del equipo que sé el esfuerzo que hacen, el esfuerzo que hacemos todos, y bueno, tiene una emoción extra a la normal. ¿Esperanza diferente para lo que es la segunda carrera de mañana, con el auto que te encontraste hoy? Me tengo fe para mañana, hay que poner los 20 kilos, no sé qué ir a pasar con eso. Gracias Agustín. Gracias a ustedes.